¡GOTAS DE FE Y ESPERANZA! ¡QUÉDESE QUIETO! Del Salmo 46, verso 10, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra, palabra de Dios. Hermanos, la necesidad más profunda de su alma es quedarse quieto en la presencia de Dios. Deje de luchar con sus problemas o de preocuparse por sus circunstancias, pues el Dios Todopoderoso que resucitó a Jesús de la muerte es mayor que todos ellos. Así que calme su alma y enfóquese en la sabiduría, la capacidad y el calendario asombroso de Dios. Hermanos, muchos de los cuales lucharon con las mismas pruebas y temores que usted y yo luchamos a diario. Ellos vencieron al confiar en Dios y Él recompensó su fe de maneras milagrosas. Recuerde también lo que le pasó al pueblo de Israel. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, la ruina parecía inevitable para ellos. Sin embargo, la instrucción fue clara. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Lo mismo es cierto para usted. El Padre quiere rodearle con su paz y demostrar su poder, pero lo hará solo en la medida en que usted descanse en su cuidado y ponga en sus manos homipotentes sus problemas. Hermanos, así que baje la guardia y deje de luchar. Permita que el pleno significado de esto le impacte hasta la médula. Él es Dios. Él le ama. Él le ayudará. No hay razón para temer. Oremos. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres todo lo que necesito. Pongo mi corazón en ti. Me quedo quieto esperando ver cumplida tu promesa en mi hogar, en mi salud, en mis finanzas, en mi comunidad, en mi país, en todo mi ser. Señor, te confío, Señor, mis pasos, y te confío a mis seres queridos y amistades, confiando siempre en ti, oh Jesús, el Cristo resucitado, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu hogar, transforme tu corazón y disipe tus dudas, confiando en que Él es Dios y que nunca te va a abandonar y esté sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, los invito a que nos visite, misionerosdivinamisericordia.com. Ahí podrás encontrar recursos para que estés esos cinco minutos a solas, en privado, en silencio con Dios y dejando que Dios te hable, que Dios te guíe, que Dios penetre hasta lo más profundo de tu ser. 5-24, cinco minutos para Dios, 24 horas para ti, de gracia, de presencia, de afirmación, de paz y de bendición. Por el momento, oro y te deseo que pases una feliz y bendita jornada. Amén.